Sobre las detenciones arbitrarias realizadas por la Fiscalía Estatal los días 4, 5 y 6 de junio, además de la muerte de Giovanni López, quien estaba bajo custodia de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, se presentaron un total de 65 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Todo el expediente se turnó ya del organismo estatal a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las manifestaciones de los días 4, 5 y 6 de junio en el centro de Guadalajara y en la Fiscalía Estatal exigían justicia por la muerte de Giovanni López, sucedida el 4 de mayo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que entregó a la Comisión Nacional los expedientes de las quejas y de las investigaciones que realizó, tanto por los casos del deceso de Giovanni y de las manifestaciones de inconformidad. Cabe recordar que la CNDH ejerció la facultad de atracción sobre estos casos desde el pasado 9 de junio. La relación de la documentación e información enviada por la Comisión Estatal el pasado 19 de junio es la siguiente. Se enviaron 64 expedientes originales de queja, 14 medidas cautelares, 4 constancias de mesas de trabajo, 40 actas circunstanciadas, una USB que contiene imágenes, videos y notas periodísticas de los casos de Giovanni y las manifestaciones, un legajo de copia certificada relativa a la carpeta de investigación relacionada con la queja 4256-2020 que la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició de manera oficiosa por el caso Giovanni López. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.